Uy, reventé la cabeza a uno a otro a dos, a dos, está tocado, a eso, está tocado ¡Ey! ¡Toma de me! ¡Ey! 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 ¡Que mal! ¡No lo he visto! ¡Ni he visto ningún blau! ¡Ey! 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 ¡Nuevo! Mal, muy tóxico eso mucho ¡Loco! Después, después de tiempo así ¿Me extrañaste o no? ¡Ey! 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 No me... no me... ¿Cómo? No me oyes No me oyes No me oyes No me oyes ¿Sabes que son? Como hay palomas los weón ¿Por qué me oyes? No me oyes 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 Espera Y no ves que... Y no ves que escribí al grupo... Y no ves que escribí al grupo de Whatsapp este... ¡Uy! Reventé la cabeza a uno ¡A otro! ¡A dos! ¡A dos! ¡Está tocado! ¡Ey! ¡Está tocado! ¡Ey! ¡Tama! ¡Ey! ¡Tama! Voy a seguir a uno aquí ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Te remató! Escucha M.P Y la cosa que... Sí... No... No, ¿qué van a sacar gente acá? ¿Cómo? 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 Espera, espera, no te escuché por eso niña, espérate, y ahora sí dime Ah, mi primer highlight Puele, puele Escúchame, ¿qué leyes de decir? Este, vamos a grabar un día con Subaki, güey Viene uno por abajo Ahí, ahí te saco Viene el otro, por la izquierda, por la otra casa Si, si Creo que está Creo que está Oita Oita Ay, da atrás, duro, güey Ahí, dos, ahí ¿Te puedo revivir? ¿Sí o no? Víjalo, víjalo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atrás, ahí Hubo ¿Escuché pasos o...? Oh, estoy loco Estoy loco, bro Si, si, si ¿No? Hay curativo, hay como... Aquí también hay otro Aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro Y granada ¿Cómo? Hay uno a la derecha Aquí, aquí nos bajamos, claro Tumbe a uno, tumbe a uno, tumbe a uno Tumbe a uno, tumbe ese, venme, estoy cubierto, estoy cubierto Uy, a la izquierda, ah, ya, lo viste, lo viste Curativa, curativa, claro Toma, te solté una pared, te solté una pared Escúchame, hay que, hay que, hay que ruchar a la frente, a la frente No, 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 no ¿Pueden ir, a la izquierda? Sí, sí, sí El del WM, no más, que está, joder Ah, bajaste el de WM, ¿no? Ey, llora A la izquierda, a la izquierda, atropella, creo que se le puede atropellar, son 3, acá no bajamos si se tiene una valeta ojalá tenga aparelos vamos, vamos, desnivel, desnivel, bien ahí está muerto, está muerto, está muerto el amarillo está muerto, el amarillo está muerto me voy a rematar, me voy a rematar, me voy a rematar, me voy a rematar no te mata, tranqui clave le reventé la cabeza a la justa, ah si tiro no te puedo creer lo que hace esa escopeta de dos tiros no, no, no sé, pero a ver si da un tiro mal, mal, ese tiene esa escopeta si está como un chaleco nuevecito, man para mí no sé, no sirve para respirar pared ahí con la curativa no, no, no no, 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 no pero se pone a la espalda no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no no Pura maría el EPL no tiene mucho rango la mp40 de velocidad ahora como me doy cuenta yo pienso que le va a llegar todas las balas y no le llega ni el allá abajo no hay nada esto no se ve por acá ya les leí la mente yo les leí la mente yo dejé grabar ya y me ha matado al último que más quiere no man resubida ya está ya está ya está ya está 22 kills man no man ya está por años para él os